Hola que tal a todos soy Hurtado2000, continuamos con este Let's Play de Ratchet & Clank Seguimos aquí donde dejamos el anterior vídeo, os dije que seguramente teníamos que ir a aquella puerta subterránea que se había activado ahora, así que vamos allá y vamos a continuar Seguimos mirando por aquí abajo a ver si hay algo Seguramente hay muchas cosas por aquí secretas Pero claro, sería una pérdida de tiempo para el Let's Play mirar todo este mundo por abajo subterráneo para poder coger todo, vamos a coger más o menos lo que veamos No me da tiempo, no me da tiempo, ya muero, ya muero, ya muero, ya muero, ya muero Vamos a coger alguna cajita que veamos por aquí Uy, me la estoy jugando mucho ¿Cómo me la juego? Voy a bajar ahora abajo a por estas dos Ya digo, sería una pérdida de tiempo para el Let's Play pues Ponernos a bucear por todo el mapeado, intentar buscar todas las cajas o todos los secretos que hay aquí abajo, entonces simplemente, pues no sé, hago estas que veo aquí además a mano y ya está, y ahora vamos para adentro y seguimos Porque encima no tengo mucho tiempo para bucear, apenas me da tiempo a recoger Estas cajas y tengo que subir rápidamente porque me ahogo Vale, hacemos esta que es la última Vale, eso estoy lleno, que es munición Allí parece que hay más Sí Hay más Vamos a coger esta, va Vale, ya está, vámonos Ay, parece que podía saltar mucho más con el propulsor, pero no Vamos Ratchet Allí Esto antes estaba cerrado, ya se ha abierto, después de que hemos hecho la primera misión Vamos allá Oh, es un portal de teletransporte Eso parece Moco de ameboide putrefacto Vale Vale Tengo que bajar el agua Primero creo, no creo que pueda hacer nada aquí Vale, tendré que ir a la otra sala Y tendré que bajar el agua desde aquí Este arma es una maldita chetada Vale Ahí está Vale, ya podemos regresar Cogemos todo lo que tenemos por aquí Que no es poco Las cajas Este tipo de cajas, vamos, abundan un montón en el... en los mapas Hay demasiada... vamos, dan demasiado dinero, ¿no? Demasiadas tuercas, tornillos de estos Porque he comprado todas las armas Y ya está Y no vale para mucho más todo esto Para poder mejorarlas necesito... El raritanio Que es, pues, como esa especie de... No sé Vamos a ver Vamos a ver Más puzzles Complicadetes Vamos a ver Vamos a girar primero Los estos Que son los que Se ponen en medio Y hay que Salvar Ah, vale Este tiene que ir aquí Por cojones Vale Ah, vale Pero tiene una... Esto no suelta en ningún rayo ¿Por qué? Aquí algo falla Vale Tengo que poder desactivar algún anillo Creo Este Este hay que poder desactivarlo Porque no suelta ningún rayo, ¿eh? Ahí está Vale Y ahora me queda Este Bueno, no son muy complicados Tampoco Te tiras en ellos, pues El tiempo justo Ahí Moco verde ¿Cómo saltaba yo? ¿Allí? ¿Qué tenía yo para saltar tan alto? Oh No me acuerdo Uy, cómo molan los reflejos del suelo ¿Qué tengo yo para saltar ahí arriba? Ahí va ¿Había algo para coger aquí? No me da cuenta Aquí hay vida Necesito una cama para saltar, ¿no? Ah, vale Subir el agua otra vez Vale Ahí Subir el agua otra vez Va a poder pasar Ahí está Vale ¡Hop! Ah, sí Voy a sacar el otro arma Subir el nivel Granada de fusión Al explotar la granada Libera un racimo de nitrobolas Pirocívicas Hostia Esto es una tarjeta Sin querer Alejaros de a ti De mi, moquetes Son como el moquete que hace fantasmas Vale A recoger todo He conseguido que no me toque Vale Y ahora supongo que Tendré que subir el agua El Agua ¿Esto qué es? Ah, es un ascensor, ¿no? Vale Plataforma ¡Uh! Vale, hostia Coge con el Y Se van abriendo y cerrando Vale Muy easy Oh Mierda Vamos a Reventarlo antes Si no, no podemos saltar ¡Hop! 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 Ahí, ahí del tirón Vale, ¡hop! Vale, y estas No puedo... Sí, estas sí puedo reventarlas Con este arma creo que no nos hacía nada Pero con esto sí Ahí está Y cogemos otra carta Brown Creo que era, ¿no? Pato de tarjetas adquirido Vamos a ver que tenemos Abrimos Conjunto completo Gladiator O Gladiator El número de quitones que ganas Ha aumentado un 5% Más quitones Por si teníamos pocos Vale Y por aquí Gané nada más, ¿no? Vale Vámonos Otro puzzle Vale, aquí activo dos Luego hay algunos Que no Este, por ejemplo ¿Ves? No tiene láser Entonces lo que tenemos que hacer es Activarle Ah, pero aquí se cruza con cualquier rayo Vale, tengo que ponerlo en un sitio Donde no coincida Aquí, por ejemplo Uy Esto va a ser más complicado Uy, casi No, este tiene que estar Donde no coincida con Aquí Este tiene que quedarse aquí A ver si ha girado este Hostias, este es más complicado Decía yo que no Decía yo que no Hostia, tú Hostia, tú Este será aquí abajo Ay, casi lo tengo Pero en cuanto giro esto No, este tiene que estar aquí Y el que no tiene que estar aquí Es este Ahí Y ahora giro este Uf, se me mueve todo Lo puedo piratear automáticamente También Pero Pierdo un trofeo De hacerlo Manual Si, lo sé El caso es que aquí casi está Eh Uy Claro, este en cuanto muevo este Se me va Todo Porque Se cortan los rayos Claro que aquí tampoco puede estar Este tiene que estar aquí Ahí está Uf Lo he sacado No sé cómo Simplemente Te le das a girar Y ya está Y lo sacas No me digáis cómo Porque tampoco lo he hecho De una forma razonable Ahí va Había una puta caja oculta Explosiva detrás Vale, recupero la poca vida Que he perdido Y aquí que tenemos Cajas explosivas Y más cajas Ahí Vale Recuperamos todo Esto Nos acercamos ahí Para que reviente todo Debajo del agua Evidentemente no podemos disparar ¿Por aquí se puede salir? No Mierda Por aquí Vale Ahora desde aquí Vuelvo otra vez atrás Lo quiero todo Todo, 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 todo Lo quiero por ahí Vale Oh, me ahogo Me ahogo Por no ir mirando la cámara Donde tenía que mirar Ja Lo bueno es que creo Que todo lo que hemos cogido Sí, está aquí ya Tengo que poner la cámara Siempre hacia donde quiero ir Si no me quiero ahogar Vale Esta es una caja Solo la voy a dejar Y todas estas Ya la hemos cogido Vale No llego Es que de esta forma No llego Llego súper justo Uff Madre Vale Pues mira lo que hago con ello Madre mía Que más lanza Que más sacre tú Ahora Ahora coger todo Estas cajas grandes Esto Si le tira aquí Un bombazo No No revientan Pensaba que sí Vale Por aquí atrás Entonces no hay nada Vale Vámonos Esta caja Esmerador Vámonos Eh Eh Si le estoy dando al cuadro Aquí encima ¿Qué pasa? ¿Cómo era esto? Coño estoy gastando munición Vamos a ver Cuadrado no puede ser Eh Eh What Ahora No sé por qué Antes no salía Aquí está Uy ¿Qué era eso? Ah Vale Para respirar bajo el agua Una máscara de O2 Una máscara De O2 De O2 De O2 Acabamos de evitar Que Drek extraiga Toda el agua del planeta ¿Has ido sin mí? Es decir ¿Está bien? Vale Es hora de asaltar Industrial Drek Y acabar de una vez Con la traición Recibido Vale Ahora Se nos hace mucho más fácil Respirar bajo el agua Bueno Tan fácil como que podemos respirar Ilimitado Y explorar el mundo Vuelvemos otra vez para atrás El portal este Bien Ahora ya podemos bucear Y no tenemos El maldito tiempo De buceo Que vamos Se nos hacía un poco jorba Pero bueno Tampoco ya digo No vamos a poner a Investigar Todo este mundo Submarino Porque alargamos mucho Y No sé Quizás tampoco haya algo Saber dónde están las cosas Ocultas Aquí Saber Sabemos que hay cajas Como estas Pero que tampoco merecen mucho La pena Las cajas Porque cajas hay por todos lados O sea que Eh Nah Lo dicho Más cajas Más cajas Más cajas Es lo más interesante Que nos pueden dar Es que suena Me cago en la puta ¿Qué es eso? ¿Qué más comí un tiburón? Acabamos de evitar que Drake extraiga toda el agua Bueno lo bueno es que nos han dado un trofeo Pero vamos ya sé que no voy a ir más para allá Bueno vámonos Porque ya me ha entrado miedo y todo con ese tiburón Una vez con la traición Recibido No vendrán más tiburones asesinos ¿No? O sea Ha debido salir porque me he debido de alejar Del mapa Del mapeado Que me de estar limitado con piedras o algo Pues simplemente hay mal abierto Y si te sales Tengo un tiburón Más alto un trofeo Luego veré que era Seguramente por eso Que me deje comer Por ese maldito tiburón Vamos a coger Son poquillas cosas Pero bueno las cogemos Uy que me caigo Voy a completarme de munición y salud Mira ahí tenemos Tres de raritanio para mejorar Vamos a mejorar Aunque no las vamos a mejorar a tope Las bombas Ya está Nos quedaría un punto para poder mejorar Vale Vámonos A nuestro próximo destino Mira aquí en batalla encontré los tres tornillos estos dorados Gaspar 3 de 4 Cerebros por quitones Sí en Gaspar Tenemos casi todo esto Pero alguna secundaria como veis falta Bueno Siguiente Planeta Y creo que último Cuarto Reúnete con los rangers galácticos Vamos allá Tenía que salir rachet en guardianes de la galaxia En vez de rocket Hubiera estado muy chulo Ver a rachet y clan ahí Con los guardianes de la galaxia El plan de ataque es sencillo Descendemos sobre Skork Disparamos balas a Tutiplen Y capturamos a Drek Para estar de vuelta en casa para el desayuno Balas a Tutiplen Y eso sí el desayuno que nos falte Qué bien Falto ¿Ese es el plan? Así es Perdón capitán Pero el presidente Drek es astuto Estará preparado para nuestro asalto Mira me parece de lo más adorable Que decidieras hacer todos estos deberes Pero los héroes hacen heroicidades Vamos a votarlo Los que estén a favor de derribar la puerta de Drek Con un gran arsenal Y restaurar la paz en una galaxia atribulada Que digan sí ¡Sí! Los que prefieran quedarse a admirar sus tablas y gráficos Que digan no No Bueno, aprobamos Estamos y asaltamos Industrias Drek Claro, son cuatro contratos Oye, socio ¿Preparado? Bueno, yo ¡Ja! 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 Desde luego, viendo estas Animaciones, estas escenas Hay ganas de ver la película de Ratchet La gran animación Que tiene que salir Más de una de estas escenas seguramente las incluyan Son sacadas directamente de la película de animación Que ya está terminada ¡Ja! He aterrizado en cuarto Y tienen que molar, tiene que molar mucho la película ¡Ja! Brax y yo nos dirigimos al complejo Nos dividiremos y hablaremos por radio Buena suerte equipo Hola, ahí se van nuestros compañeros Y tenemos a nuestra compañera Vale, vale, pues Uy, puedo ir Llegaré hasta día atrás saltando No lo creo, ¿verdad? El mapa no nos dice mucho más Atrás, desde luego, no nos dejáis Vale, lo dicho Vamos a dejarlo aquí En este tramo Creo que va a ser el último tramo final Va a ser el último planeta Va a ser la lucha final ya Contra el malo maloso del juego Así que nada Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este capítulo Ya sabéis Darle a like Favoritos y comentar Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chao